Hoy, 6 de marzo, como podemos ver en las imágenes, comienzan a elevarse los pilares y una gran estructura metálica que va tomando forma. También se observa la construcción de otras casetas. ¡Suscríbete al canal! La construcción va a muy buen ritmo. ¡Suscríbete al canal! No olvides de suscribirte a nuestro canal para ser el primero en descubrir todas las novedades de PAK TV. No olvides suscribirte a nuestro canal para ser el primero en descubrir las novedades de PAK TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!